Hola a todos, hoy os traigo otro vídeo también sobre una duda en una consulta que es la programación para presentarla en Asturias. Bueno, me he apuntado todo para que no me pierda y deciros que igual lo podéis encontrar en la convocatoria, al igual que en Madrid, ¿vale? Lo podéis encontrar en la convocatoria en la segunda prueba, fase de... bueno, segunda prueba, fase de oposición, que es la programación, ¿vale? Debe ser para el curso, este sí, muy importante, 2015-2017, es decir, para el año que viene de un área y se deben especificar los objetivos, los contenidos, los criterios, la metodología, la atención a la diversidad, bueno, a un alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Tiene que ser de 30 hojas, muy importante y muchísimo cuidado, ¿vale? Excluida la portada y la contraportada. La letra puede ser, no debe ser, área 11 sin comprimir. Y en los 30 folios deben ir incluidos los anexos, ¿vale? Es muy importante, 30 folios. Y luego, las unidades didácticas, en otras piden muchísimas, pero como aquí son solamente 30 folios, os piden de mínimo 10, ¿vale? Y al poder ser que vayan tituladas y secuenciadas. Y nada más, que cualquier cosita más que os pueda ayudar, pues me lo decís. Aunque todo está en la convocatoria, ¿vale? Nada más, que nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto.